¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando sumamente genial Primer episodio del 2024, estoy muy feliz de estar acá un año más con ustedes Acá sus panitas pinceladas, les desea bienestar, paz, tranquilidad a su familia, a su casa, a todo el mundo, a su país En verdad que necesitamos mucha paz y tranquilidad, ¿sí? Ok, fíjate, hoy voy a hablar de algo que no me había dado cuenta, quizás mucha gente ya sabe Y bueno, está chido si ya sabes, pero como yo no sabía, te lo voy a explicar a ti que quizás estás igual que yo Pixonic ha colocado unas tareas de bonificación y todavía hay chance para cumplirlas Si no tienes con quién jugar, te voy a dejar el Discord oficial del canal en el comentario fijado Para que vayas a Chat General e intentes encontrar a alguien que te ayude Porque hay unas que se hacen solas y hay otras que se hacen en equipo, sí, fíjate Te vas acá, normal, ¿sí? Esta es tu cuenta, te vas acá donde salen las misiones, ¿sí? Las bonificaciones, diarias, uff, loco, esto sí es fastidioso, ¿no? Te coloca la vaina esa de como que tienes que reclamar algo, la alerta y no puedes Pero bueno, acá donde dice evento, te vas acá, aquí abajo y fíjate que dice tarea de bonificación Y abajo dice tarea de bonificación, ¿sí? Son dos tareas de bonificación que puedes cumplir La primera, le haces click donde dice abierto, en mi caso solamente he hecho esto Y te puedes ganar todas estas cositas si vas cumpliendo acá, fíjate La última, destruye robots enemigos usando robots de Icarus, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con el Icarus Y de verdad que está bastante chido poder cumplir estas cosas que puedes obtener totalmente gratis Esto se hace solo, si te pones a ver, mira, captura balizas, usando robot Icarus, destruye tres robots en una única batalla Está súper genial esto porque considero que es algo free to play Pero apúrate porque quedan 13 horas de que yo estoy haciendo este video Quizás luego quede más tiempo, pero esto se hace muy fácil en verdad, ¿sí? Y abajo están las que son más complicadas porque tienes que jugar con un amigo Al menos hacer un dúo, un escuadrón para cumplirlas Y fíjate, mira todo lo que puedes ganar Aquí abajito está esta datapad, la última, que sería el mejor premio Porque vas a ganar un arma 100% garantizado Porque ahí solamente salen premios de arma, ya te voy a mostrar Pero fíjate, gana 6 batallas con miembros de un escuadrón Captura 12 balizas, haciendo un escuadrón Destruye 24 robots, inflige daño, destruye 5 robots, etcétera, etcétera Aquí están todas las misiones y te aconsejo que te apures y puedas cumplirlas Porque quedan exactamente 13 horas para que se acaben Y bueno, pierdas ese chance No sé si esto sale consecutivamente No me había dado cuenta, yo les voy a ser sinceros No me había dado cuenta de esos premios Y está chido, fuese incluido esto en mi resumen del 2023 Porque está súper chido, ¿sí? Ahora los robots Icarus me imagino que son los nuevos estos El Curie, ¿sí? Me imagino que por aquí, déjame ver donde tengo el Curie Yo por aquí, aquí tengo uno, déjame ver Sí, sí, Icarus Y ojo, si te quieres ganar uno de estos Dejas tu ID, tu plataforma Y ya estás concursando y tu opinión Ya sabías de estas tareas de bonificación, sí o no Y si son difíciles de cumplir en tu liga Porque yo sé que en campeón va a ser muy fácil Pero quizás en ligas más bajas sea mucho más complicado Por allí he visto fotos de gente que bajó de liga a hacer estas tareas No te estoy diciendo que hagas eso Pero por allí he visto fotos en Facebook de las personas diciendo ¿Qué te parece todo esto? Te voy a mostrar los premios de esa tableta para que tengas una idea La tableta es esta roja, ¿sí? Y mira todos los premios que puedes obtener si cumples estas misiones Yo en verdad no me había dado cuenta Pero mira, mira esta vaina Cualquiera de estas armas son las armas meta Que están haciendo muchísimo daño en ligas altas Así que está chido Apúrate, haz esas misiones, esas tareas de bonificación Y espero que puedas ganar un arma O si ya la ganaste déjame en los comentarios también Cual arma fue la que obtuviste con esa datapad Yo de verdad que pues estoy sorprendido de que Pixonic haya colocado eso Porque es un arma gratis Sí, porque sí, es totalmente gratis No se te olvide de darle like, suscribirte al canal mi gente Y ojo, el Discord oficial va a estar en el comentario fijado Por si no tienes amigos Tratas de encontrar allí a alguien de tu liga Haz las tareas con alguien de tu liga Para que sean más fácil los oponentes No es que te metas tú siendo diamante Con alguien de liga campeón Porque así no vas a poder cumplir las misiones Se les quiere gente Pase amor para todo el mundo Bye bye